No hay rincón en esta casa Que no te haga regresar Cada grano de memoria Y la casa es un arena Fui a tus playas por el día Y a mí me quedé dos años Fui lamiendo tus heridas Fuiste dándome un remazo A la sombra de tu luz Se acunó mi corazón Se borraron mis arrugas La casa se iluminó Germinaron más canciones De las que yo merecía Separó el reloj de arena Setecientos treinta días A la sombra de tu luz Gracias por ver el video.